Esto es México Aeroespacial y Defensa, con el fin de disminuir la dependencia tecnológica respecto a los sistemas de las plataformas de vigilancia aérea que en su totalidad se adquieren con empresas extranjeras. La comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea llevó a cabo la investigación y desarrollo de un prototipo del Centro de Mando de Control Aero Transportado, CMCA, por sus siglas, con el objetivo de desarrollar y sustituir el actual sistema de mando y control de las plataformas de vigilancia aérea Embraer 145 con que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional. El sistema CMCA brinda el control centralizado de los subsistemas de misión a bordo de una plataforma de vigilancia aérea, concentra y procesa los datos de los sensores y controla los recursos tácticos. Además, supervisa los sistemas de misión a bordo, correlaciona y fusiona los datos de los sensores e integra la imagen operacional común para apoyar al comandante en el control de la misión y toma de decisiones. Además, intercambia información táctica en tiempo real con otros sistemas de mando y control para una mayor coordinación en operaciones conjuntas. Además, el sistema CMCA se conforma de tres estaciones de trabajo y un software de misión implementado por personal de ingenieros que pertenecen a la comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, en colaboración con personal de ingenieros del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, con quienes se realizó la investigación y desarrollo de este proyecto. En el 2020, personal de ingenieros militares y técnicos de la FAM realizaron la instalación de dicho prototipo en una plataforma de vigilancia aérea Embraer 145, siguiendo los pasos del método científico y observando los estándares de seguridad aeronáutica. Una vez instalados, se realizaron cinco vuelos de prueba sobre la base de la militar número 8 en Merida de Yucatán para validar el funcionamiento del prototipo del CMCA a bordo de la plataforma de vigilancia Embraer 145, matrícula 4111, y se obtuvieron resultados satisfactorios para entregar la imagen común operacional a bordo de la aeronave, así como para intercambiar datos con los prototipos de terminales de C2 ubicadas en tierra y transmitir posiciones, datos de puntos de interés y trazas de mejoras, mensajes de texto, archivos, imágenes, clips de video y comunicaciones, todo encriptado. Como beneficio institucional derivado de este proyecto se consideró lo siguiente, se obtuvo un sistema propio validado en condiciones reales de operación con el entorno necesario para actualizar el sistema a misión de las plataformas de vigilancia de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que coadyuvará a disminuir la dependencia tecnológica de empresas extranjeras, ya que se adquirirá la capacidad para generar sistemas aerotransportados propios con mente y mano de obra militar en colaboración con institutos de investigación mexicanos. Se desarrolló la capacidad para instalar sistemas de comunicaciones tácticas encriptadas en las plataformas de vigilancia Embraer 145 que podrían enlazarse con las plataformas en tierra de manera confiable y segura, lo que genera una mayor y eficaz coordinación durante alertamientos aéreos y operaciones de vigilancia aéreas a cargo de la comandancia del SIVA. El proyecto de investigación del prototipo del CMCA permitió a la Fuerza Aérea Mexicana entrar al ámbito del desarrollo de sistemas militares aerotransportados que por la normatividad y rigurosidad de los estándares aeronáuticos se vuelven complejos y con costos elevados, ya que requiere conocimientos especializados de aeronáptica, software y comunicaciones específicos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas Mexicanas cuentan con personal que tiene la capacidad de implementar este tipo de sistemas, por lo que a futuro es viable crear nuevos sistemas tecnológicos de este tipo alineados a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra